La propuesta de CONUCI en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que no llegó a acuerdo el viernes, que era el último día, y consistía, la propuesta de CONUCI consiste en una, es una propuesta complementaria, porque no solamente se está pidiendo aumento del salario mínimo, sino que debe ir acompañada con otras medidas, como el congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad, para evitar que los patrones, una vez que se dan los aumentos, trasladan los aumentos que se dan a los precios de los artículos de primera necesidad, y ese es el propósito de esa medida que estamos planteando. Además, planteamos también que se incluyeran a los trabajadores del sector público, porque no es correcto que se aumente solo el sector privado y el sector público también necesita un salario mínimo. Hemos planteado también la necesidad de un aumento general, porque cuando se dan los aumentos, el salario mínimo, el que está por encima del mínimo no le corresponde, pero se ve afectado producto de los incrementos de los servicios de los artículos de primera necesidad. Y también planteamos que debe haber un solo salario a nivel del país, tal como establece la Constitución en su artículo 66, que el salario debe de ser lo suficiente para resolver las necesidades del trabajador y su familia. Nosotros hicimos unos estudios aquí con la asesora nuestra de Economía, la profesora Maribel, y en realidad el hogar que no recibe 1.464 balboas mensuales no puede satisfacer sus necesidades. Entonces, como según las estadísticas se dice que en cada hogar trabaja 1.6 personas, uno divide 1.464 entre 1.6 y eso da 915 balboas. Esa fue la propuesta que nosotros hicimos como CONUSI para efecto de que fuera el salario mínimo. Los patronos, la propuesta que hicieron los patronos, aumentar un 1% en la gran empresa, .5% en la pequeña empresa y .6% en los sectores deprimidos, que ellos llaman que son cinco sectores que manifiestan que no tienen crecimiento contrario a los datos que nosotros manejamos porque la economía está creciendo, ¿verdad? Incluso en la construcción, que según ellos es uno de los sectores que está deprimido, el crecimiento está por encima del promedio, está en 8% y no hay ninguna sustentación para que no se den los incrementos o los aumentos con o no con las necesidades de los trabajadores. Yo creo que es importante porque el pueblo panameño sepa, ellos también plantearon de que los aumentos no deben de empezar el 1 de enero, sino en marzo estamos en contra de eso porque siempre, y así lo dice la norma, debe de comenzar a reír en enero. Así que esperamos que el Ejecutivo considere el crecimiento económico y establezca un salario mínimo para todas las actividades económicas de manera tal que alcance para satisfacer las necesidades. Porque también hay otro dato importante, el 53% de los que reciben salario mínimo no le alcanza ni tan siquiera para ganarte alimento, y eso es sumamente grave. Sí, buenos días. Nosotros hemos hecho una valoración desde el punto de vista de lo que establece la normativa. La normativa es clara. Hay dos variables que deben definir el salario mínimo. Una de esas variables tiene que ver con el crecimiento económico. La otra variable tiene que ver con las condiciones de vida de los trabajadores y su familia. Analicemos las dos variables. Históricamente, la definición del salario mínimo ha querido ser sustentada sobre la base del crecimiento económico, es decir, el Producto Interno Bruto. Si tomamos la referencia de la data oficial, es decir, la que proporcionan las instituciones gubernamentales, ninguna actividad económica presenta decrecimiento. Todas presentan cifras positivas. De las 16 actividades que configuran la estructura de medición del Producto Interno Bruto, seis de ellas presentan un crecimiento por encima del promedio nacional. Este ha querido ser una base de la discusión, pero una base de la discusión que quiere ser manipulada. Manipulada en el sentido de hablar de actividades que están deprimidas, según el sector empresarial. Nosotros queremos hacer aquí alguna referencia. Hay algunas actividades que están creciendo a una tasa menor de las de hace uno o dos años. Sin embargo, la explicación es que buscan un comportamiento normal de su crecimiento. Ninguna ha dejado de crecer. Hay actividades que están en un comportamiento de normalización de la estructura. Quizás una de ellas, el caso de la actividad de la construcción. Es decir, no es una actividad deprimida. La Comisión Nacional de Salario Mínimo realizó giras al nivel nacional. Algunas actividades que presentan una tasa de crecimiento por debajo del promedio, la referencia de los sectores empresariales del resto del país, ha señalado que no se debe a la estructura salarial. Por el contrario, se debe a una política pública que ha priorizado la competitividad, la apertura a los sectores de la economía intangible, las importaciones y que obviamente afectan a sectores como el sector agropecuario. No se debe a la estructura salarial. Es más, el sector empresarial, el sector de los trabajadores solicitó que se estableciera un solo referente de actividad económica que hubiese la empresa quebrado por la relación de la estructura salarial. Y en la base histórica de este país no hay referencia de ello. Los salarios en este país representan una tendencia descendente en la distribución del Producto Interno Bruto. Es decir, a mayor crecimiento económico, menor asignación a salarios. Y esto refleja la inequidad social, la discriminación que se hace hacia quienes generan la riqueza de este país. No es un problema tampoco de que existe informalidad laboral que se le pueda asignar la responsabilidad a la clase trabajadora. Aquí la informalidad laboral se ha incrementado producto de varias relaciones. Una de ellas, la política de empleo, la estructura del mercado laboral, que es una estructura precaria. Es decir, que per se, dada la dinámica económica, genera informalidad laboral. Y no solo a la clase trabajadora, a los obreros, sino también y creciente a los sectores profesionales, a los sectores que representan las estructuras con mayor formación académica. Esto no es responsabilidad de la clase trabajadora. Es una responsabilidad de la política pública que no apunta a dinamizar actividades económicas que generan empleo. Si a ello le sumamos el problema de cómo ha incidido la estructura de la migración en este país, en el mercado laboral, nos damos cuenta que la responsabilidad atañe fundamentalmente a la política pública que vienen gestando los gobiernos. Y nosotros queremos señalar ese planteamiento. Ahora, tenemos que indicar que de las dos variables para definir el salario mínimo, esta es la que se toma en cuenta. La segunda variable, que en las condiciones de vida de la clase trabajadora hay una afragante violación a ese componente. ¿Cómo es posible que ningún salario mínimo alcance para cubrir el costo de la canasta básica ampliada? ¿Cómo es posible que el 53% de los salarios mínimos no logra cubrir la cesta de alimento? ¿Cómo es posible que la cesta de alimento le diga a usted que si usted vive en San Miguelito requiere menos productos y menos contribuciones energéticas, calóricas, que si vive en la chorrera? Hemos planteado esto a nivel de la OIT y resulta un absurdo en un país que no tiene significativas diferencias, ni climáticas, ni estructurales, en la configuración nacional. Pero se presenta como base. ¿Cómo es posible que la canasta básica de alimentos sea medida con 3.5 integrantes? Y hemos hecho un cuestionamiento. No existe .5 personas. Pero además quienes revelan o devengan salario mínimo, sus hogares tienen una configuración mayor. Entre 4 a 6 personas. La estructura normativa no habla de canasta básica de alimento. Habla de canasta básica ampliada. Es decir, las personas, los seres humanos requieren además de alimento, otros gastos necesarios. Transporte, salud, educación, luz, agua, vivienda, vestido, que no son consideradas al momento de definir el salario mínimo. Desde esa perspectiva, la representación de CONUSI insistió y seguiremos insistiendo. La base para definir el salario mínimo es la cesta básica ampliada. Y bajo esa connotación, hemos estado solicitando al gobierno que se comience a medir en Panamá la cesta básica de alimento. Estructura que ha sido rechazada por el sector gubernamental y por el sector empresarial. No es posible que en una economía que tiene las mayores tasas de crecimiento a nivel de América Latina, haya población que aún trabajando vive en condiciones de pobreza. No es posible que en América Latina, Panamá, a pesar de tener una de las mayores tasas de crecimiento, tenga igualmente la representatividad de ser uno de los países con peor distribución de la riqueza. No es posible que en este país se diga que se quiere preservar puestos de empleo a costilla de los trabajadores. No es posible que se le quiera hacer recaer a los trabajadores las menores tasas de crecimiento económico. En función de ello, nosotros, desde la representación de CONUSI, hemos mantenido una propuesta que plantea 915 balboas de incremento salarial. Es una propuesta cónsona con una estipulación de cifras oficiales que dicen que hay 1.6 personas que trabajan por hogar. Pero fíjense en los hogares donde la mujer es la fuerza de trabajo, es la cabeza de familia. La mujer se encuentra en las áreas donde existen menores salarios mínimos. No logra cubrir la cesta de alimento. Es decir, hay hogares donde solo trabaja una persona. Y de allí el déficit. Hay un déficit histórico de 15 periodos donde no se revisó el salario mínimo. Esa es una responsabilidad del Estado. No es posible que se diga que solo se pueda ajustar el salario mínimo en 1%. Y además de ello, están planteando que en lo que denominan actividades deprimidas, ni siquiera se llegue a ese 1%. Porque la propuesta empresarial fue de, no de .5 como solicitaron, y que constituye un error que nosotros tenemos que remarcar. Porque si eso fuera cierto, están pidiendo 50% de aumento a los salarios. Ellos están planteando 0.005 centavos, perdón, y 0.006%. Ni siquiera cubrir la inflación acumulada. Y entonces, a partir de allí, la propuesta que vamos a presentarles, que les vamos a entregar, que ha realizado Conunci. Aquí está el compañero de Ciela también, que han, los informes que tenemos, una cantidad de despidos que se han dado, no sé si se siguen. Una vez más, hacemos denuncia pública de los 79 despidos que realizó Copa, después que el sindicato realizó una huelga el día 23 de noviembre, producto de la negociación del convenio colectivo, en donde no habíamos llegado a acuerdo. Si bien es cierto, en los medios locales, se publicó de que la empresa y el sindicato habían llegado a un acuerdo. En su momento, el sindicato le exigió al presidente ejecutivo de Copa, de que se firmara un acuerdo de no represalia. Al no firmarse el acuerdo de no represalia, el sindicato presenta un pliego de violación al Código de Trabajo, ante la Dirección General de Trabajo. El mismo fue recibido y el día martes 28 de noviembre, inician los despidos en Copa. Si bien es cierto, ellos inician despidos un día después que el sindicato presenta el pliego de violación, eso es indicativo que todos los trabajadores están amparados por un fuero colectivo. Tres días después, el jefe del Departamento de Conciliación Colectiva envía a un notificador al sindicato para que nosotros corrijamos el pliego. Es totalmente una violación al artículo 433 del Código de Trabajo, que en su momento se dice que se haga una corrección, deberían de notificarlo en el momento. Todos sabemos el tráfico e influencia que tiene hoy día Copa en el Ministerio de Trabajo y la intención de ello era mandarnos a corregir. El sindicato decidió desistir de dos puntos, que no es lo mismo que hacer una corrección. Y el día jueves le entregan a la pasante del Buffet Herrera una prima facie, que en su momento dice en la parte de arriba, corrección, y sin embargo abajo dice desistimiento. Ahora mismo tenemos una confusión, porque en su momento nosotros estamos desistiendo, no estamos corrigiendo, ya que la intención de ello es dejar a los trabajadores desprotegidos para en un momento dado justificar los despidos ilegales que hicieron. Nosotros realizamos la huelga, jamás hubo un arbitraje, porque llegamos a un acuerdo. Y de igual forma en el juzgado, dos de trabajo presentaron una ilegalidad de huelga y no han cumplido con las formalidades del Código de Trabajo, porque no han hecho la notificación por edicto emplazatorio ante los medios de comunicación, ya sea un medio de comunicación escrito, y ya realizaron la audiencia. El sindicato en su momento presentará un proceso de nulidad de lo actuado, ya que vemos que en realidad no están cumpliendo con la formalidad del Código de Trabajo y el tráfico de influencia es notable. De igual forma, nos habíamos reunido con la empresa para que hicieran los reintegros de vía directa aquellos compañeros que tienen fuero especial, compañeros que en un momento dado son protegidos por la ley 42 y la ley 59. Hasta el sol de hoy no lo han hecho. Tocará el sindicato entonces tramitar las demandas de rentero ante los juzgados de trabajo. Yo quiero aprovechar también, porque en realidad se está dando una serie de despidos en diferentes empresas, y lo que la empresa hace en estos momentos con los despidos es que voten a trabajadores que tienen estabilidad, que tienen un salario más alto y lo reemplazan en algunos casos por trabajadores más nuevos con salarios más bajos. Nosotros tenemos información, no solamente los despidos que se han dado en Copa, en Dutifri también se están dando despidos, en la Nestlé se están dando despidos de trabajadores, y tenemos información que en Estrella Azul se va a dar una cantidad de despidos de trabajadores que tienen estas condiciones de estabilidad. Y lógicamente, pues, y normalmente lo hacen con mutuo acuerdo, le presentan el mutuo acuerdo, y si el trabajador no lo firma, lo amenazan, que lo van a despedir, el trabajador se ve obligado a firmar los mutuos acuerdos. Yo creo que el Ministerio de Trabajo, en este caso, pues, que le corresponde, debe estar vigilante de esto. Nosotros hemos hecho alguna propuesta con el Ministro, que los despidos, en estos casos, deben ser, los mutuos acuerdos deben ser revisados por el Ministerio de Trabajo, porque se lo imponen. Y cuando el trabajador presenta su demanda de reintegro, porque son ilegales, cuando la Junta ordena el reintegro, ellos pagan una indemnización a cambio del reintegro, porque así está en la norma. Entonces nos parece a nosotros que eso no puede ser que se estén despidiendo de los trabajadores, y mucho menos, pues, en estos momentos de diciembre. Creo que eso es importante, que la opinión pública lo sepa, sé que hay un problema del movimiento sindical de debilidad también en algunos sectores, se están estructurando empresas en diferentes actividades económicas, y lógicamente que eso va a traer despidos, porque se están haciendo lo que nosotros conocemos como, bueno, es la subcontratación que conocemos normalmente en este país, y lógicamente porque eso es grave, se le hace más difícil a los trabajadores mejorar sus condiciones de trabajo, incluyendo salario. Si aprovechamos eso, creo que pues, y agradecerle a Francisco también, Tagaropulo también, Francisco es el secretario general de... Defensa. ...de Defensa del sindicato de Tagaropulo, que tengo entendido que ahí también se está dando una serie de despidos. Buenos días, mi nombre es Francisco Paz, secretario de Defensa de Citraconsat, laboro en la empresa Tagaropulo, en el último mes se han realizado también más de 25 despidos, y estamos corriendo con la misma suerte a nivel del Ministerio de Trabajo, como señaló el compañero Sousa, violación abierta al 433 del Código de Trabajo, nosotros igual presentamos un pliego de violaciones, y se nos notificó al secretario general que efectivamente había una corrección, muy bien ya lo explicó el compañero, se supone que la corrección debe hacerse en el acto. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo viene violentando de manera abierta la presentación de pliegos, y hay una política abierta en contra de los sindicatos que forman parte de la confederación, todo con la estrategia de que nuestra organización, nuestros sindicatos se fortalezcan y crezcan. También queremos aprovechar que en la cadena de Supermercado Rey también se siguen despidiendo trabajadores, existe el mismo tema, como señaló el compañero Genaro, con el tema de los mutuacuerdos, se le prácticamente chantajea, se le impone a los trabajadores que si no forman el mutuacuerdo, le presentan una carta con una causal de despido inventada. Así que queremos aprovechar este espacio también para denunciar la persecución que existe en contra de todos estos trabajadores, en especial Tagarópulo, en este caso Cadena Rey, que se viene violentando a los trabajadores. Todo esto también obedece que a partir del 1 de enero del próximo año debe entrar a regir el nuevo salario mínimo, y esto lo hacen cada vez que se implementa el nuevo salario mínimo, se despide cualquier cantidad de trabajadores. Así que bueno, queríamos denunciar eso y advertirle a las autoridades de trabajo y a las empresas estas que violan los derechos de los trabajadores que estaremos alertas y que no descartamos ningún tipo de acciones como ya lo hicimos la semana pasada con un cierre de calle, un piqueteo en el frente de la empresa Tagarópulo S.A. Gracias. Bueno, aprovecho para invitarlos el día 20 de diciembre, Frenadison se estará reuniendo en el puente secretario y de ahí va a marchar hacia la Embajada de España. Perdón, de los Estados Unidos, hacia la Embajada de los Estados Unidos, repito, el 20 a las 9 de la mañana, que pues están todos cordialmente invitados, los compañeros presentes. Si no hay preguntas, agradecemos y le damos copia aquí pues de la propuesta. ¡Frenadison noticias!